No hemos participado porque el Ejecutivo niega sistemáticamente la representación de arte que tiene sobre los trabajadores y en estos tratamientos express, por supuesto que siempre quedan algunas cuestiones en el tintero. Lo que más nos preocupa a nosotros hoy en día es que no se ha dictaminado el Consejo Deliberante ni el Ejecutivo en un artículo donde establezca un tiempo determinado, póngale de 90 o 120 días para que salga la reglamentación. Cosa que es muy importante para el trabajador porque queda todo muy entre gris y oscuro. La otra cuestión es que en los concursos se le da al trabajador, por supuesto, 3 años para que termine el secundario, pero no se habla de la primaria porque tenemos compañeros que no saben ni leer ni escribir, no se incentiva eso. La otra cuestión es el artículo 11 donde en su inciso G habla sobre no contratar a personas que tengan en el periodo de infectos contagiosas. Queda muy abierto todos esos artículos y esos incisos donde nosotros lo vemos que tiene que salir una reglamentación lo más rápido posible, cómo ha salido este proyecto que para nosotros entre Gallo y Medianoche lo están aprobando porque tienen la mayoría en el Consejo Deliberante actual y seguimos sosteniendo que nuestra lucha no termina, sino que recién empieza. Aparte de la otra cuestión de cómo van a tomar a los jornalizados que tengan reconocidos servicios en el ámbito provincial y nacional que ya los tienen reconocidos cuando pasan a la planta permanente. Todos los ítems que nosotros vemos que por la premura del tratamiento lo han dejado de lado y que este estatuto ha dejado una discrecionalidad muy a favor del Ejecutivo Municipal. Esa es la realidad para nosotros.